¡Suscríbete al canal! Que le pregunten, que no pregunten, no sé para qué ponen eso, si no quieren que le pregunten qué le pasa. Ah, qué sé yo, si he visto algunos que me dicen, oh, estoy enojado por alguien, finalmente las publicaciones de Facebook van dirigidas solo a una persona. Me encuentro muy estupido de poner esas publicaciones, no sé de qué les sirve, lo mismo de me indicar likes. Bueno, imagina, ¿cómo serían las redes sociales si fueran realmente reales? ¡Suscríbete al canal! R guy Estoy enojado con alguien. Con la a Arielguien porque que te hizo? Fizo algo muy .... muy malo Ah, por cierto, voy a comprar un juego de Xbox. ¿Y quién es? Alguien. Que debe ser camino, que debe ir al colegio conmigo también. Alguien. 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 Masala. Like. Estoy haciendo ca**. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video